¿Se ha preguntado por qué su cuenta bancaria podría recibir una notificación inesperada este noviembre? Lo que está a punto de descubrir sobre los nuevos cambios del Seguro Social podría cambiar significativamente su situación financiera. Mientras muchos expertos en Internet comparten información confusa y contradictoria, hoy vamos a revelar la verdad detrás de los nuevos ajustes de la administración del Seguro Social que afectarán directamente a millones de beneficiarios como usted. En los últimos meses, hemos investigado exhaustivamente y consultado directamente con especialistas de la SSA para traerle la información más precisa y actualizada sobre estos pagos adicionales. Lo que descubrimos no solo es sorprendente, sino que también podría significar una diferencia real en su presupuesto mensual. Imagínese poder planificar con confianza sus gastos de fin de año, sabiendo exactamente qué esperar de estos nuevos beneficios. No más noches de insomnio preguntándose si está recibiendo todos los beneficios que le corresponden por derecho. Como alguien que ha dedicado años a ayudar a miles de beneficiarios del Seguro Social a navegar por estos cambios, puedo decirle con absoluta certeza que entender estos nuevos ajustes es más crucial que nunca. En los próximos minutos, voy a guiarle paso a paso por todo lo que necesita saber, desde las razones específicas por las que la SSA ha elegido noviembre para implementar estos cambios históricos, hasta los detalles precisos sobre quienes pueden recibir estos pagos adicionales. No solo eso, también le revelaré exactamente qué documentación necesita tener preparada para evitar cualquier contratiempo. Y lo que es aún más importante, le mostraré las estrategias comprobadas para asegurarse de que no deje ni un centavo sobre la mesa cuando se trate de los beneficios que legítimamente le corresponden. Mi objetivo es simple, asegurarme de que usted tenga toda la información necesaria para maximizar los beneficios que ha ganado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Si usted o algún ser querido recibe beneficios del Seguro Social, la información que compartiremos hoy podría ser la diferencia entre aprovechar o perder esta oportunidad única. Quédese conmigo mientras desglosamos paso a paso todo lo que necesita saber sobre estos nuevos pagos de noviembre. Antes de profundizar en los detalles específicos de estos pagos de noviembre, permítanme compartirles algo importante como comunidad hispana en los Estados Unidos. A menudo nos encontramos navegando por un sistema complejo que puede parecer abrumador. Pero hoy, vamos a cambiar eso juntos. La noticia que ha estado circulando sobre los pagos dobles de noviembre ha causado bastante revuelo en nuestra comunidad, y con razón. Cuando la Administración del Seguro Social anunció estos ajustes, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿es esto realmente cierto? ¿Y cómo me afecta directamente? Lo primero que necesitan saber es que estos cambios no son un simple rumor. La SSA ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores durante meses para implementar este programa de ajuste de beneficios. ¿Por qué noviembre? La respuesta tiene que ver con el análisis exhaustivo que realizaron sobre el costo de vida actual y cómo está afectando específicamente a nuestros adultos mayores. Permítanme ponerlo en perspectiva con una situación que probablemente les resulte familiar. María, una de nuestras espectadoras habituales de Phoenix, Arizona, me contó cómo el año pasado apenas podía cubrir sus gastos médicos y el alquiler con su cheque mensual del Seguro Social. Como María, muchos de ustedes han estado equilibrando sus presupuestos como malabaristas profesionales, decidiendo entre medicamentos necesarios y otras necesidades básicas. Esta es exactamente la razón por la que estos nuevos ajustes son tan significativos. La SSA ha reconocido que las circunstancias actuales requieren medidas extraordinarias. Los pagos adicionales de $2,500 y $3,100 no son simplemente números arbitrarios. Fueron calculados basándose en diversos factores, incluyendo el aumento en el costo de la vivienda, los medicamentos recetados y los alimentos básicos en diferentes regiones del país. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Y entiendo ese escepticismo. En mis 15 años trabajando con la comunidad hispana en temas de beneficios sociales, he visto muchas promesas vacías. Pero esta vez es diferente, y les explico por qué. La implementación de estos pagos adicionales forma parte de una iniciativa más amplia para abordar las desigualdades económicas que han afectado desproporcionadamente a nuestra comunidad. Los legisladores finalmente han reconocido que los beneficiarios del seguro social, especialmente en la comunidad hispana, han estado lidiando con presiones financieras sin precedentes. Pero aquí viene la parte crucial que necesitan entender, estos beneficios adicionales no llegarán automáticamente a todos. Hay ciertos pasos que deben seguir y criterios que deben cumplir. Y es aquí donde muchos podrían perderse de recibir lo que les corresponde si no están bien informados. En primer lugar, es fundamental entender que su situación actual con el seguro social afectará directamente cómo y cuándo recibirá estos pagos adicionales. Por ejemplo, si usted ya recibe beneficios por jubilación, el proceso será diferente al de alguien que recibe beneficios por discapacidad. Pero no se preocupen, vamos a cubrir todos los escenarios posibles. Una pregunta que recibo constantemente es sobre el calendario de estos pagos. La SSA ha diseñado un sistema escalonado para la distribución de estos fondos adicionales. ¿Por qué? Para asegurarse de que el sistema no se sobrecargue y que cada beneficiario reciba su pago de manera ordenada y segura. Es similar a cómo se distribuyeron los pagos de estímulo durante la pandemia, pero con un sistema más refinado y eficiente. Algo que me parece fundamental mencionar es cómo estos cambios afectarán a aquellos que reciben beneficios complementarios, como el SSI. Muchos en nuestra comunidad dependen de múltiples formas de asistencia, y es crucial entender cómo estos nuevos pagos interactuarán con otros beneficios existentes. La buena noticia es que la SSA ha estructurado estos pagos adicionales de manera que no afecten negativamente sus otros beneficios. Permítanme compartirles otra historia real. José, un residente de Miami de 73 años, inicialmente pensó que no calificaría para estos pagos adicionales debido a que recibe una pequeña pensión de su antiguo trabajo. Esta es una preocupación común, pero les aseguro que tener ingresos adicionales no los descalifica automáticamente. La SSA ha establecido límites de ingresos razonables que tienen en cuenta estas situaciones comunes. Otro aspecto que quiero abordar es el impacto de estos pagos en aquellos que aún no han alcanzado la edad de jubilación completa, pero están recibiendo beneficios anticipados. Esta es una situación que afecta a muchos en nuestra comunidad, especialmente a aquellos que se vieron forzados a jubilarse antes de lo planeado debido a circunstancias de salud o económicas. La realidad es que el sistema del seguro social está experimentando uno de sus cambios más significativos en décadas. Estos ajustes de noviembre son sólo el comienzo de una serie de modificaciones diseñadas para asegurar que los beneficiarios puedan mantener un nivel de vida digno frente a la inflación y los crecientes costos de vida. Para aquellos que se preguntan sobre el proceso de verificación, la SSA ha implementado un sistema simplificado que facilita la confirmación de su elegibilidad. Sin embargo, es crucial que tengan toda su documentación en orden. Esto incluye no sólo su número de seguro social y documentos de identidad, sino también registros de cualquier cambio en sus circunstancias durante el último año. Una preocupación común que he escuchado es sobre el estado migratorio y cómo afecta a estos beneficios adicionales. Es importante aclarar que si usted ya está recibiendo beneficios del seguro social legalmente, estos pagos adicionales forman parte de sus derechos. Su estado migratorio no será un impedimento siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos de elegibilidad. Algo que me parece fundamental mencionar es el aspecto de la planificación financiera. Estos pagos adicionales representan una oportunidad única para muchos de nuestros adultos mayores de ponerse al día con gastos pendientes o incluso crear un pequeño fondo de emergencia. Sin embargo, es importante planificar cuidadosamente cómo utilizar estos fondos adicionales. La comunidad hispana siempre se ha caracterizado por su resiliencia y capacidad de adaptación. Estos cambios en el sistema del seguro social son un reconocimiento de esa fortaleza y una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Como comunidad, debemos asegurarnos de que todos estén informados y preparados para aprovechar estos beneficios al máximo. Recuerden que estos cambios no son solo números en un papel, representan una oportunidad real para mejorar la vida de miles de familias en nuestra comunidad. Ya sea que estén planeando usar estos fondos adicionales para medicamentos necesarios, reparaciones en el hogar que han estado posponiendo o simplemente para tener un poco más de tranquilidad financiera, lo importante es estar preparados y informados.